How's everybody doing tonight? I'm talking everybody! I'm saying How's everybody doing tonight? Todo aquel que piensa que la vida no es igual Deja saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo el que dice que está solo, que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien más. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que las venas se van cantando, no hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que las venas se van cantando. No hay que llorar, que es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que las venas se van cantando. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminen, para aquellos que gastan la tierra, para aquellos que viven pecado, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!